El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación El día del juicio la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación Y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más que Salomón El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy la Palabra del Señor nos está haciendo esta analogía directamente La Biblia, leyendo dentro de la Biblia Lo que leímos en la primera lectura del libro de Jonás justamente Porque nos cuesta a nosotros queridos amigos ponernos en esta actitud de arrepentimiento En esta actitud de conversión Pero hoy el Señor nos ofrece esta posibilidad con este ejemplo tan lindo Jonás que también se había resistido al comienzo Porque Nínive, los asirios en este caso eran los peores enemigos En ese momento uno de los imperios más sanguinarios Tan difícil la situación en la relación con Asiria e Israel Pero allí es enviado a Jonás Pero lo más lindo es que Jonás después de haber predicado Nos cuenta esta historia Que todos, todos, todos los ninivitas e incluso el rey Y después todo un decreto Incluso los animales Estas son formas También para reírnos un poco Pero para decir que hasta los animales Dice, se sentaron Tan imbuare lleva porque Y aquí nosotros continuamos de la misma manera queridos amigos Y no queremos convertirnos Estamos ya nosotros Caminando ahora en esta semana que iniciamos Verdad, de la cuaresma Y aquí Jesús al ver esta multitud Comienza a decir Esta generación es una generación malvada Somos malvados No queremos convertirnos No queremos volver a Dios Somos muy egoístas Somos muy amarretes Amarretes en nuestra vida Queridos hermanos No somos generosos Dadores de vida Y sin embargo Preferimos nosotros vivir O actuar de acuerdo A lo que nos dicta el corazón Y lo que Jesús nos dice Que somos una generación malvada Esta generación pide un signo Y no le será dado otro que el de Jonás Nada, ven Iñande veromandu Ay, Iñande Lo que ya había sucedido Con los ninivitas Jonás fue un ejemplo Que alguien vino a anunciar Marala Pillebrela signo Este es el mayor signo Quiere decir que sucede Es la misericordia El amor de Dios Como signos Y milagros Para convertirse Y va nombrando aquí Jesús Así como Jonás fue un signo Para los ninivitas También el hijo del hombre Lo será Para esta generación Estos signos Queridos amigos Para nosotros sirven Verdad Como señal De que Dios Obra, ha obrado Y seguirá obrando En las personas En las naciones En el pueblo En la gente En cada uno de nosotros Que nos llama A la conversión El día del juicio La reina del sur Se levantará Contra los hombres De esta generación Y los condenará Porque ella vino De los confines De la tierra Para escuchar La sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más Que es Salomón Es el Mesías Es el Salvador Es el Hijo de Dios Y eso es el egoísmo En síntesis Queridos hermanos La conversión A la que nos llama El Señor Es una conversión Del egoísmo Salir de nosotros mismos Y por último Queridos amigos El día del juicio Los hombres de Nínive Se levantarán Contra esta misma generación Porque ellos Sin ser Incluso Israelitas Sin conocer La palabra de Dios Sin embargo Escucharon Y creyeron En las palabras Y en la prédica De Jonás Nosotros Queridos amigos Que decimos Que somos seguidores Del Señor Y sin embargo Y sin embargo Pidamos hoy Que este signo Sea para nosotros Un llamado De verdadera conversión Que así sea Que así sea Y sin embargo Y sin embargo